Ya, ya, aún recuerdo lo que pasó, siempre hace algo que me hace recordar Siempre que tú te vas, tu olor se queda en mis abandadas En menos de cinco minutos ya te empiezo a extrañar Es que tú te metiste en mi mente, hipnotizándome como un demente Y así inconscientemente te comienzo a amar Y yo sé que todo empezó como un juego Para entonces repetirlo luego Y así poco a poco te fuiste metiendo Pero otra vez que me tienes sediento Baby, tú me encantaste, me encantaste Ya mi corazón toqueado en este Algo tú me hiciste que yo no te puedo olvidar Es como mi efecto narcótico, magneto, sexológico Que siempre me hace querer más Oh, tu pasión me altera, me encanta, de verdad me desespera Siempre recuerdo esa botella en la nevera Y todo lo que tú querías que ella te hiciera Y yo sé que todo empezó como un juego Para entonces repetirlo luego Y así poco a poco te fuiste metiendo Pero otra vez que me tienes sediento Baby, tú me encantaste Baby, tú me encantaste, me encantaste Y a mi corazón tú te adueñaste Algo tú me encantaste Algo tú me hiciste que yo no te puedo olvidar Es como un efecto narcótico, magneto, sexológico Que siempre me hace querer más Es que entre los dos el tiempo se va volando Y cada vez que yo no te quedo Y cada vez más va subiendo la pasión Tú te acercas a mí Y ya te empiezo a sentir Baby, por eso me encantaste Tú me encantaste Me encantaste De mi corazón tú te adueñaste Algo tú me hiciste que yo no te puedo olvidar Es como un efecto narcótico, magneto, sexológico Que siempre me hace querer más Baby, tú me encantaste, me encantaste De mi corazón tú te adueñaste Algo tú me hiciste que yo no te puedo olvidar Es como un efecto narcótico, magneto, sexológico Que siempre me hace querer más ¡Oh! ¡Oh! ¡El cuerpo vivo! ¡Oh! ¡Yo un patillo! ¡Dime Valderrama! ¡El Racer! ¡Oh! 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 ¡Oh!